¡Hola, ositos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo, episodio, serie... Llámalo como quieras, de Reblox. Y me dirás, oye, Sofi, ¿me podrías explicar, por favor, te lo pido? ¿Qué es lo que hay detrás de la pared? O sea, ¿qué es eso, Blanco? ¿Qué es eso? ¿Qué es...? Pues simplemente había unos agujeros y los he tapado, ¿vale? Mejor no preguntes. Continuamos, ¿vale? ¿Por qué tengo que empezar a hacer nuevo otra vez? Pues como en anteriores vídeos dije, que había perdido mi cuenta de Roblox. Así que tengo que volver a empezar otra vez todas las series anteriores, pero con la diferencia que esta vez, esperemos, no perderlas y acabar la serie. Somos marinas. ¿Cómo se jugaba esto? ¿Cómo se jugaba? ¿Necesito un tutorial? Soy nueva. Necesito entrenar. Confirmamos. ¿Total? Que sí, que sí. ¿Qué es? ¡Ah! No. ¿O sí? ¡Voy bien, voy bien, voy bien! ¡Voy bien! ¡Voy bien! Te voy a pegar una paliza. ¡Pum, pam, pim, pum, pam! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¿Cuántos niveles tengo que conseguir? Buena pregunta. Pero, como ya hemos jugado anteriormente, somos inteligentes y sabemos... Lo mandaba a tomar viento. Y sabe... ¡Ah! Por su acaso. Y sabemos que hay que pelear mucho para conseguir mucho, 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 mucho niveles. Porque luego se te complica más el asunto. Así que... ¡Hija! Aquí en la tienda. Para que no te escapes. No te escapes. Tú no escapar. Perfecto. Siguiente. De uno en uno. ¿Qué es esto? ¡Ah! Defensa, 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 déjame a mí, déjame que yo sé que es lo que hago. Perfecto. Pero, chish, cállate, cállate, que yo sé lo que hago. Me vendrá bien, hazme caso. Confía en la osita polar. Y oye, Sophie, ahora tienes que ir a otra misión. Me da igual, quiero repetirla otra vez. Quiero repetirla. ¿Por qué? Hazme caso. Confía en la osita polar. Hazme caso. Tú confía en la osita. Si es que si no confías en la osita polar, ¿qué es lo que te va a quedar? ¡Ja! ¡Uh! Perfecto. Pero es que ya... ¡Chish! Cállate. ¡Uh! ¡Uh! ¡Lo mandaba al fondo del mar! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Uy! Se teletransportó. ¡Uno me queda! ¡Uno me queda! ¡Uno me queda! ¡Uno! ¡Uh! 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 Me he estampado contra la pared. Pero bueno, no pasa nada. Tú imagínate que le he golpeado. Tú imagínatelo. Imagination. Perfecto. Nivel 7. ¡Uh! Perfecto. Pam, 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 pam. Perfecto. Pero es que... ¡Chish! ¡Cállate! Déjame jugar. Que hace mucho tiempo que no juego. Más ilusión. He hecho eso, pero en el aire. Perfecto. He dado la patada al aire. Genial. Genial. ¡Uapale! Esta vez sí. ¡Acerté! Atención. Ahí estamos viendo cómo sufrirmente está intentando golpear con el puño izquierdo. Bueno. Parece ser que ahora le tiene miedo. Así que huye un poquito. Pero... ¡Chim, brr, 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 brr! ¡Y le ganó! Atención, ¿eh? Te voy a mandar al fondo del mar. Di adiós. ¡Adiós! ¡Y se marchó! Ya su barco le llamó. ¡Libertad! ¡Uh! ¡Hala! Se fue a tomar viento. Se fue al fondo del mar. Con la sirenita. Se fue con la sirenita. Le di potente. Espero que no me venga en forma de venganza. Espero que no se venga de mí. Y... Entonces, entonces, se está. ¡Pam! ¡Pam! ¿Qué haces? ¡Calla! ¡Pam! ¡Pam! ¿Me queda uno? Vale, pues... ¡Pam! Perfecto. Y ahora sí. Vamos con la siguiente. ¿De acuerdo? Que ahora mismo estás temblando y me diciendo... ¡Oye! ¡Sofí! ¡La misión! ¡Cállate! ¡Ya voy! ¡Ya la he hecho, güey! ¡Ya la he hecho! ¿Y si? ¡Alpítalo! ¿Pero cuántas veces quieres que haga esta? Cerrar. Menú. Dejar de seguir. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hago? ¡Hayan perdida! Vuelvo a hacer... Total. Total. Si no pasa nada... No va a pasar nada porque les voy a ganar. ¡Ja, ja, ja! ¡Pip! 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 ¡Hackeando sistema! ¡Pip! ¡Coge la experiencia! Bueno, no sé si es la experiencia o no, pero no quiere venir conmigo. ¿Por qué? Yo que sé. Yo que sé. Porque... Toma, 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 toma. ¡Pss! 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 Me voy a quedar aquí. A mí nadie me obliga. No obliga es chonta. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿No pasa tanto el capítulo así? ¡Pss! 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 Le voy a poder subir más de nivel. ¡No aparece! El que le mandado con la sirenita no aparece. Y además me pone lo del checkpoint. ¡Sí, no voy a... ¡Sí, sí, sí! ¡Soy una profesora! ¡Mira, mira, mira! ¡Pah! ¡Pu! ¡Pah! ¡Pi! ¡Ja! ¡Ja! ¡Atención, atención! ¡Golpe, maestro! Bueno, no va a salir muy bien. Le he traspasado un poco. Como si fuera un fantasma. Pero bueno, no pasa nada. ¡Wu! ¡Wu! ¡Ha chocado! ¡Ha rebotado! ¡Como una pelota! ¡Eh! ¡Pam! 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 Vamos a ir a la siguiente misión! Que está, pues... Un poquito lejos. ¿No vas a reír? ¿Alguien me va a dar un bote gratis? Estaría muy bien, ¿eh? Siete. Me voy nadando. ¿En serio? ¿En serio? Voy nadando. No pasa nada. Voy nadando. Yo nado. Así hago ejercicio. ¡Shh! Cállate. Espérate, Wuito. Creo que vengo de ahí, ¿verdad? Creo. Yo voy a nadar otra vez. Me confundió de isla, pero es igual. Estoy haciendo ejercicio. Estoy nadando. Nada. No sé qué me da. Que esta isla no es... ¿A qué no es? ¿A qué no es esta? No ha podido esquivarle. ¡Woohoo! Perfecto. Tadísticas. ¡Pam! 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 Si no se escucha el audio del juego, no pasa nada, ¿vale? Porque hace tanto que no grabo y eso, pues, lo que tiene, ¿no? Se pierde un poco de práctica, pero bueno, no pasa nada. Confirmar. Y esta vez... Y esta vez... Voy a usar la cosa esta. ¡Aquí! ¡Ja! ¿Eh? Es que... Y ahora como tengo mucha defensa... Pues... ¡Nos vamos a morir! ¡Ja! ¡Ja! ¡Woo! ¡Perfecto! ¡Pam! 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 ¿Has esquivado mi de esto? No pasa nada. No pasa nada. Te voy a cortar en pedacitos y te mando al mar, ¿vale? Me queda uno. Me queda un monito. ¿Dónde se escondió el mono? ¿Te imaginas que hoy me paso todo el juego entero? Sería muy épico Podría ir a los gorilas Porque se necesita nivel 15 Pero ¡Ostras! Me acabo de acordar ¿El qué? ¿El qué te acabas de acordar? ¿Chufi? The checkpoint Que si muero me voy a otra isla Aquí, espérate ¿Dónde está el checkpoint? Necesito checkpoint Si vienen a por mí, ¿qué? Bueno, pues vengo nadando y listo Tengo más dinero aquí, que es la vida real Perfecto Mis tácticas de ninja Pues normal Te dejo débil ¿Dónde estás? Ahí está ¡Bonito! Aquí Esto de aquí Cuando llegue el nivel 20 Poder usar el corte de aire ¿Qué es eso? Pues otra Otra maniobra Otra táctica De defensa Ahí está el mono ¿Qué he hecho? Buena pregunta Lo que hay que hacer disimuladamente Me vio Lo siento ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ven aquí Me quedan dos monos Uh, 18 niveles Perfecto Perfecto Puedo ir a por los gorilas Perfectamente Se van a enterar los gorilas Los gorilas son más difíciles Obviamente Cuanto más Cuanto más niveles Y más de esto Pues lógicamente Pues más difíciles Pero por eso mismo Me tengo que subir En lo que es la defensa Porque es lo que me va a ayudar A sobrevivir Visión cumplida Perfecto Lo que no me interesa Déjame subir a esto Pau 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 Cállate Déjame jugar La de los monos Otra vez El señor este Lleva aquí todo el rato No me preguntes por qué Pero bueno A ver Confirmamos Sí Pero está en la katana Ya lo sé Pero quiero subir también El combate Porque así te fijas Ha visto Es que he cambiado ya De táctica Mira Izquierda de ese Izquierda de esa Combate Y luego saco la katana Pau Pau Mira 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 Las cosas como son No te voy a engañar Pero Hay que practicar más eso Pero buena táctica Vale Combate Cuando llegue a nivel 20 Vale Nivel 20 De Maestría en combate Vale Vale Que siempre me pierdo Estos son los niveles que yo tengo Y el dinero Y estos son los niveles de maestría Que tengo En combate Katana Ha flipado Normal Cheque Profesionado Corilas Prepárense Prepárense Vale No se que acabo de hacer No me lo preguntes Mejor no cuestiones Tu sigo observando Y aquí no ha pasado nada Vale Espada Pam Esto Ahí esta Perfecto Los gorilas Vamos a machacarlo Este creo que se ha quedado aquí Congelado Se le fue el wifi No tiene cobertura ¿Dónde están los gorilas? Buena cuestión Señor ¿Usted sabe dónde están los gorilas? Porque yo no me acuerdo Estaban en otra isla Que si no me equivoco Y me cae un cofre con dinero Quiero money No Para, para Tengo 7 mil Flipas Flipas Olé Esos Olé Esos salquitos ¿Has visto? ¿Has visto gorilas? Flipado ¿Eh? Cheque Combate 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 Tica Buena táctica Vale Bueno Es lo que ha sido Hay un apocalipsis Corran todos Apocalipsis En Blox Fritz Uy Ah claro Porque este es el rey gorila Vale Me he equivocado Me he equivocado Perdón Me equivoqué de sección No era ahí Donde yo tenía que ir Vale 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 Perfecto Me quedan Ay me voy a dar 5 5 gorilas Me quedan 5 gorilas Me quedan Conseguir nivel maestría 20 Tanto de combate Como de La katana Porque con eso Puedo hacer más Más ¿Cómo se llama? Más golpes ¿Sabes? Pues tú me has entendido ¿No? Pues eso Ya está Mira tú me has entendido Todo bien Todo perfecto Todo correcto Y yo que me alegro No sé qué hecho Ahora me lo preguntes Ahí está Cambiamos Y ahora Casi, casi, casi Y me llevo su experiencia Pero no ha podido ser Vamos a hablar Un poco ¿Vale? Cuéntame ¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida? ¿Bien? Bueno ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí está Bonito Queda uno Queda uno Siempre me equivoco Siempre me equivoco Vale Ahí está Ahora creo Que tocaría El rey gorila Pero Si no me equivoco Creo que el rey gorila Era con Treinta niveles Si no me equivoco Tengo miedo El rey gorila Está por aquí Así que Caracole Olé Y me morí Perfecto No Quita Iba a decir Que 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 iba a repetir La de los gorilas ¿Sabes? Pam 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 A los gorilas A los gorilas A los gorilas Lo voy a repetir Porque Así por lo menos Que sí Mucho texto Siempre me lío Y es por el otro lado Es para el otro sitio Recompensa A mil y algo Y experiencia A cuatro mil Vamos 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 Energía Esto no sé si lo puedo mejorar o no Pero bueno De momento nos quedamos ahí ¿Vale? Lo mandé a tomar viento Hasta luego Gorila Hasta luego Marican Men Toma ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Está Está Perfecto 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 Ven aquí gorila Ven aquí Se manda al fondo del mar Con la sirenita Ven aquí Desde arriba Desde arriba Desde arriba Le corté en pedacitos Vamos Creo que lo he esquivado Pero bueno Pasa nada Estoy a punto de llegar A 20 Niveles de maestría Y poder usar Lo del aplastamiento Así que genial Vamos Vamos Y la katana Está a nivel 21 O sea A nivel de 21 No, perdón A nivel 17 ¿Vale? Vale Perfecto Y ahora Toma ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? A ver No puede No puede No puede No puede Contarme historias No puede A ver Menú Estadísticas Pan Pan Me vienes aquí A A A A Pelear conmigo ¿Qué? ¡Ah! Pedazo de paliza Que le estoy pegando Chaval Perfecto A tomar viento A tomar viento Váyase usted A tomar viento Espada Combate Espada A ver Rey gorila Eso Rey gorila Dame Rey gorila Dame Rey gorila Que se va a enterar ese mono Es un gorila Da igual ¡Woohoo! Te he saltado el puente ¿Por qué? ¿Por qué no? A ver Explícamelo Pero aquí Gorila Enfréntate a mí Me dicen por el pinganillo Que no está Me dicen que no está Está todo Peleando contra estos monos Son gorilas Da igual Atención Ahí estamos viendo Como sufrir Frente está intentando Luchar contra el rey gorila Intentar utilizar el rey Suene Ay Dios mío Dios mío Dios mío Se pone nerviosa Cambia Y se pone en combate Combate Quita la katana Y utiliza el aplastamiento Energía Bajo de salud Así que Se aleja un poco Porque tiene miedo De morir Así que no pasa nada Hay que alejarse No tanto Pero hay que alejarse Por cierto Si hay alguien Que me quiere buscar En Roblox Es Sofil Vente Gaming Todo junto Te aplasto Te aplasto Vale Cuando haga eso Me alejo Ahora te aplasto yo Toma aplastamiento No pasa nada No pasa nada No pasa nada ¿Cuánto llevo de vídeo? ¿Cincuenta y seis minutos? Bueno Ok Vale Pues yo creo que Esto es un ¡No!